Mi nombre es Eliojana González Duarte, soy actual representante de la Cámara por el Partido Liberal, soy en el municipio de Plago. Y hoy estoy aquí, midiéndoles a todos que nos acompañen en este gran proyecto político. Si ustedes lo notan, en estas elecciones sucedió algo atípico, y es que no hay competencia en las listas. Hay una sola persona encabezando la lista, y cuatro amigos más. En la lista del Partido Liberal, estoy yo encabezándola, y los cuatro integrantes de mi lista son Adolfo Gómez Ceballos, como todos los conocen, Pechoco Gómez. Está Vladimir Torres, es candidato a la Academia de Ciénaga. Está Marta García, que es una amiga de aquí de Santa Marta, de los que ustedes la conocen, no tanto a ella, sino a su esposo. Su esposo es el concejal Leandro Bernier, pero ella es la que está en nuestra campaña novia. Está un candidato de un caso de Matalena, que se llama Oscar Cini, que fue también candidato a la alcaldía de las elecciones pasadas. Y, ah sí ya, somos cinco personas, pero si ustedes tienen conocimiento de cómo se maneja este tema político, nosotros en nuestra lista para poder elegir, necesitamos un mínimo 50, 55 mil votos. De los cuales, cada uno de los integrantes de la lista tenemos una meta. Mi meta es poner en todo el departamento de Matalena 35 mil votos mínimo. Jojo Gómez tiene una meta de poner en esa lista mínimo 15 mil votos. Pero todos los que conocen a Jojo saben que es un hombre muy trabajador. Él está haciendo un trabajo en Santa Marta principalmente, donde aspira a Jojo sacar mínimo 5 mil votos. Está haciendo un trabajo de concejal. Está haciendo un trabajo barrio a barrio, casa a casa, invitando a todos nuestros amigos a que nos acompañen. Blanin Torres tiene una meta de poner mínimo 3 mil votos en Ciénaga. Está enfocado en el tema de su municipio y yo creo que con el favor de Dios vamos a obtener esa votación. Pero si ustedes sacan cuentas, entre yo y yo, estaremos prácticamente obteniendo casi que lucrar si obtenemos entre los 12 o esos 50 mil votos que necesitamos. La lista del Partido Liberal históricamente siempre ha sacado, hay gente que solo mata la guerra en el partido. Históricamente siempre hemos sacado entre 5 mil y 6 mil votos. Nosotros aspiramos que en estas elecciones mínimo 3 mil personas decidan marcar solo la L del partido. Entonces, con la ayuda de Dios, con la ayuda de todos ustedes, nosotros este próximo 11 de marzo los estaremos eligiendo. Hemos hecho un trabajo arco en todo el departamento del Matariel en el transcurso de estos tres años. No hablo como Kelly González, hablo como el equipo del cual vengo formando parte hace muchísimos años. Nosotros en el departamento del Matariel durante los últimos periodos electorales hemos elegido cuatro cámaras. La primera cámara la elegimos con Rodrigo Roncaño, la segunda con la doctora Mónica Anaya del Partido Liberal, la tercera vez que nos elegimos fue ahora cuando yo aspiré, y nuestra cuarta cámara será en estas próximas elecciones con el favor de Dios cuando nuevamente repitamos. Entonces, podrán imaginarse la importancia de todos los votos, no solo de las personas que están aquí sentadas, sino de todos los votos que necesitamos que nos ayuden a trabajar, porque 50 mil votos son bastantes votos. Como les dije, nosotros hemos hecho un trabajo en todo el departamento. En este momento tenemos municipios muy fuertes como Fundación, como Plato, donde aspiramos a sacar en situación mínimo 4 mil, 5 mil votos. En Plato aspiramos a sacar como 5 mil, 6 mil. Y así viene el resto del departamento. Nosotros, los congresistas, y cuando lo de los congresistas, les refiero a los senadores y representantes de la Cámara, y les quiero hacer de pronto claridad en esto, porque hay muchas personas que no saben la labor que nosotros desempeñamos y de pronto tienen conceptos errados de lo que somos nosotros. Nosotros los congresistas lo único que hacemos es el acompañamiento a esos alcaldes, que todas las cosas tienen que ser muy vilosos, porque nosotros no hacemos proyectos. Nosotros no tenemos la capacidad ni la facultad de presentar un proyecto ante un ministerio, ante una entidad descentralizada. Quienes hacen eso son ellos. Pero obviamente no es lo mismo que un alcaldes llegue solo a un ministerio o que llegue a una entidad descentralizada a pedir una ayuda para su municipio para que llegue acompañado de un senador o de un representante. Entonces, en el departamento de Maltaner hemos logrado consolidar con muchísimos alcaldes y hemos logrado tocar muchas puertas en Bogotá. Desafortunadamente, en la ciudad de Santa Marta no ha sido fácil, porque el alcaldes no ha sido una persona aceptable, no ha podido abrirnos las puertas y definitivamente no se ha dejado ayudar, no solo de parte mía, sino de ningún congresista del departamento. Entonces, de pronto, por eso, los congresistas del departamento de Maltaner no hemos sido admisibles en la ciudad de Santa Marta, pero es porque desafortunadamente nuestro trabajo depende mucho de lo que los alcaldes nos puedan permitir y de las puertas que ellos nos logren abrir. En los municipios del resto del departamento sí hemos logrado hacer muchos trabajos y hoy los alcaldes están mostrando sus obras y son obras que están materializadas. Hay municipios que tienen acueductos alcantarillados, tienen nuevas viviendas, arreglos de las instituciones educativas, pavimentos. En Santa Marta no ha sido posible y por lo que ya les conté, pero la idea de todos nosotros, y hablo por todos nosotros porque hace poco salió una encuesta donde los periodistas de Santa Marta todos nos calificaron muy mal, pero pienso que ellos, aparte de ser periodistas, no deben dejarse llevar por los comentarios sin investigar a fondo qué es lo que hemos hecho nosotros por el departamento. Yo creo que todos nosotros hemos puesto nuestro granito de alianza y de una u otra forma hemos ayudado a que nuestro departamento de una u otra manera tenga progreso, desarrollo. Eduardo de Granados ha hecho un buen trabajo en la zona bananera. Yo he hecho y he acompañado a los alcaldes en muchas obras de infraestructura, ante el deporte hemos hecho mucha gestión, EPS. Entonces, de pronto aquí en Santa Marta uno tiene que manejar un discurso diferente por la capacidad, por la cantidad de habitantes que tienen, pero hoy solamente quiero decirle a Virginia y a todo su equipo de trabajo que quiero agradecerles por ese grano de arena que van a aportar a esta campaña, que no nos quedemos quietos. Invitemos a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a todos nuestros familiares, lo importante que es un voto a Cámara, lo importante que es un voto a Senado. Lo importante que es hacerse parte de un proyecto en el cual y los únicos beneficiados serán nuestros amigos, y cuando queremos amigos no me refiero a los equipos de trabajo de cada persona que forme parte de un apoyo a la Cámara, sino de nuestro departamento en general. Obviamente estoy yo aquí hoy diciéndoles que nos ayude que hizo esta lista del Partido Liberal, porque todos los liberales abandonaron el partido y me quedé sola. J. Vives se fue para el partido de la U porque Francisco Bordo se inscribió como candidato, y detrás de él se fue Efraín Lozano, Jaime Serrano se retiró y se fue apoyada a la lista de cambio radical, y nosotros como liberales queremos seguir llevando las banderas y sacar nuestro partido adelante. Obviamente ya no podremos sacar esas dos credenciales, pero sí tenemos los votos necesarios, y si la gente trabaja como lo ha venido haciendo hasta ahora, nosotros lograremos obtener nuestra credencial. Nosotros, los liberales, y me refiero a Virginia y a mí, que nos han dejado una tarea muy dura, y yo creo que el partido en este momento está en cabeza de las mujeres del partido, porque Marta, la doctora Marta López, la diputada, está Karen Hernández, mi concejal de Santa Marta, y mi persona, hemos tomado las banderas de nuestro partido, y con la ayuda de Dios yo creo que vamos a salir adelante. Hay mucha gente que tiene demasiadas expectativas de qué iremos a hacer o qué no, porque normalmente la política siempre ha sido un tema de obras. Pero sé que Dios nos va a ayudar, nos va a mostrar el camino, y nosotros vamos a hacer una excelente labor en estos cuatro años. La idea de nosotras, como lideresas de este partido liberal, es que el partido crezca. Es no cerrarle las puertas a nadie, es que en nuestro departamento podamos tener más concejanas, liberales, más alcaldesas, más diputadas, más presidentas de juntas de acción comunal. Porque a las mujeres desafortunadamente siempre nos cierren en las listas como para rellenarlas, y a veces hasta para rellenarlas es difícil, porque siempre dicen las mujeres no tienen votos. Pero si nosotros nos ponemos a mirar, en el mundo somos más mujeres que hombres. Las mujeres somos más incorruptibles, y hemos demostrado que es así. Más adelante será trabajar para que después ya la cuota de mujer no sea solo un 30%, sino que sea de un 50%. Nosotras las mujeres cuando nos proponemos algo, logramos y llevamos nuestros objetivos hasta el final. Entonces, hoy solamente quiero decirles que acompañen esta propuesta. El 11 de marzo invitemos, como les dije, a todas las personas que podamos llevar a la urna a que voten por la L del Partido Liberal, que es el 101 en el transitorio. Porque es que es muy fácil decir, yo tengo votos, tengo 10 votos, 20 votos, pero lo más importante de todo este ejercicio es la pedagogía. Es enseñar a la gente cómo depositar ese voto en la urna, porque no es mentira y no nos podemos hacer los de la vista gorda, que apenas muchísima gente de ese tarjetón, muchas personas hasta se asustan. Y cuando llegan a la urna, muchas veces meten el tarjetón sin marcar, o muchísimas veces cometen el error y se ponen tan nerviosos que terminan marcando tantas casillas que terminan dañando ese voto. Entonces la tarea más importante de esto es hacer ese trabajo en todos los barrios de Santa Marta, pero sobre todo hacer la pedagogía y enseñarle a la gente cómo marcar ese tarjetón.